Ave María Purísima, en este día vamos a rezar por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio. Con esta intención culminamos nuestra devoción de los 90 días. Es absolutamente conveniente dedicarlo a pedir por todos, y este ha de ser uno de los aprendizajes que podemos hacer de la devoción que hemos compartido. Es bueno y necesario que recemos por nuestros seres queridos que han partido, pero al mismo tiempo es importante que nuestra devoción alcance a todos los difuntos, que podamos decirle al Señor que le pedimos por todos ellos. En este sentido aprovecho para recordarles una práctica de oración por los difuntos que durante siglos les fue de gran ayuda y que hoy está lamentablemente muy olvidada. Los días lunes la Iglesia los dedicó siempre de manera particular para rezar por los difuntos, así como por ejemplo los miércoles los dedicamos especialmente a San José o los sábados a María, los lunes siempre fueron días en que como católicos hacíamos alguna oración por todas las almas del purgatorio. Es uno de los objetivos más buscados por nuestra Cofradía Mariana de las Benditas Almas redescubrir y enseñar esta práctica. Imaginémonos por un instante la cantidad de almas que saldrían cada semana del purgatorio si todos los católicos del mundo rezáramos, aunque más no fuese un Padre Nuestro, cada lunes por ellos. Hoy, que pedimos por todos los difuntos, lo hacemos poniendo ante Dios los méritos de todos los santos. Mañana, Dios mediante, subiremos otro pequeño video con una invitación. Recemos nuestro Padre Nuestro, Dios sabe María si gloria, por todas las almas del purgatorio y Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.